Día martes 2 de julio, nos encontramos en la casa de Sebastián Toj, últimamente habíamos venido a visitar a su familia, donde hemos visto que tiene a uno que si no puede caminar, lamentamos el fallecimiento de Valerio. Día martes 2 de julio, nos encontramos en la casa de Sebastián Toj, nos encontramos en la casa de Sebastián Toj, nos encontramos en la casa de Sebastián Toj Día martes 2 de julio, nos encontramos en la casa de Sebastián Toj, nos encontramos en la casa de Sebastián Toj. No, 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 no. Lo en remontaje. La hija es de suerte. La hija es chavar со nuestro plan. ¿Es que se despegue? Ahora el barrio de los bosques. ¿Es que hay algo en el maquillaje? La bajónerei es de suerte. Lajo tiene que ver. Hay que vernos. ¿Lo está basado? ¡No. ¡No. ¡B langa se sacó todo el maquillaje. No, 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 no. Para todos los que quieren aportar alguna ayuda, se pueden ubicar aquí en Potrero Viejo, el rincón de Zacualpa.